Borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Este es el objetivo de un proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado. Entre los beneficios de este proyecto es que daría esa amnistía por una sola vez. Una oportunidad para que ciudadanos hoy reportados negativamente ante centrales de riesgo, se les mejore la calificación crediticia. Van a poder tener nuevamente crédito en los bancos, en las entidades financieras, en los establecimientos de comercio. Las pequeñas deudas, antes de que a usted lo reporte, le tendrán que notificar dos veces para que usted se dé cuenta si fue un error o una equivocación o tenga la oportunidad de pagar antes de sufrir el reporte negativo. También apunta a quienes son víctimas de suplantación. Solo con la denuncia tendrían que ser sacados de las centrales de riesgo. Con este proyecto estamos de alguna manera invirtiendo la carga de la prueba. Si una empresa de telefonía celular ha vendido un programa sin tener el suficiente cuidado de saber quién era realmente a quien le vendía el programa, pues es la empresa de telefonía celular la que tiene que demostrar que el ciudadano actuó de mala fe y no el ciudadano que estaba tranquilo en su casa y le usaron de mala fe su cédula. El proyecto fue aprobado por unanimidad por la plenaria de Senado. Queda ahora en manos de la Cámara de Representantes darle sus dos últimos debates a partir de marzo del próximo año para que se convierta en ley de la República.